Música Reporte Rural es partícipe de la entrega de diverso equipamiento como también resaltar la entrega de una nueva ambulancia para el Centro de Salud Caliutaca, esto ha de desarrollarse dentro del municipio de Laja. Música Nos encontramos en el municipio de Laja, donde se viene pensando de gran manera en la salud de la población, en el que se realiza la entrega de diversos materiales de bioseguridad para los centros de salud, así también los lavaderos de manos para estas infraestructuras, diversas laptops y computadoras, más sus impresoras, un equipo de ecografía nuevo para el Centro de Salud de la capital y la muy esperada entrega de una nueva ambulancia para el Centro de Salud Caliutaca. Hoy estamos entregando, hermanos, juntamente el equipo ecógrafo. Más ecografía de Cauca, Sartanex, Salca, Sartanex, Salca, Sartanex, Aputiacic, hermanos. Pero a partir de la fecha, implementando el ecógrafo, acá no es capaz de hacer, hermanos. Eso se está haciendo, hermanos. También se están encendiendo las computadoras para los ocho centros. El equipo de Rayos X también al mismo tiempo, al paráneo de Decober. Entonces, hermanos, yo creo que es muy necesario implementar, no quizás aquí en Laja nomás, hermanos. De repente, en algunos centros de salud, donde requieran de prioridad, pero hay que ir paso a paso eso, hermanos. No es que igual, con esta tarjeta que alcanzar aquí el peguro. ¿Y a ustedes, hermanos? No hay nada más, ¿cómo se pasa? Sin salud, ¿y a ustedes? Y más, ¿y a ustedes? Y más, ¿y a ustedes aquí? ¿Ukaja o aljada a tanto viaje como un auro? ¿Ukaja o a primeros dos ambulanches a comprar hermanos? O tres, perdón. ¿Ya? Entonces, la cuarta, de repente, estamos viendo y el siguiente, también ya el paso, tenemos que ver el centro de Capacacia. Es también otro excebo. Ya vendrán posteriormente los nuevos centros que se implementarán, de repente, Puchocoyo u otro sector urbano, que sea algo de Ococuta. Ya veremos ese paso, hermanos. Entonces, en ese sentido, gradualmente, hay que implementar y decirles la gestión que se ha marcado Rufino. Vamos a destacar siempre su desenvolvimiento dentro de lo que es salud. Si en algún momento tenemos que decir esto vamos a hacer y debemos cumplir, muchas veces, a veces, palabras quedan y no se dan cumplimiento. Y en ese sentido, hoy estamos felices de que la ambulancia para distrito Caryutaca y así mismo centro de salud. Hermanos autoridades, sabemos muy bien nuevamente hay rebrote y en ese sentido tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros. Por otra parte, también hoy estamos haciendo la entrega. voy a empezar a ver adquisición de equipo de ecografía con su costo es un monto de 342.824. Es un equipo y eso se va a quedar aquí en Laja, centro de salud Laja y está acá. Por otra parte, vamos a hacer entrega adquisición de equipo de computación completo para 12 computadoras de mesa y 13 impresoras. Bueno, eso su costo es un monto de 106.670. Es pendiente, ¿no? Equipo de rayos X para centro de salud integral Laja uno con un monto de 555.000. Eso todavía el equipo se tiene que adecuar de acuerdo al ambiente que tiene que subsanarse, ¿no? Técnicamente eso. Por otra parte, adquisición de equipos de lavamanos para ocho centros de establecimiento y está acá en nuestras autoridades. Y otro, seguimos teniendo adquisición de insumos de víos de seguridad para los ocho establecimientos. Y por último, adquisición de ambulancia para centro de salud Cayutaca con un monto de 428.040. Ese es el monto, ¿no? Entonces, hermanas autoridades. Por otra parte, también ya está en proceso lo que es kit de medicamentos. Tenemos que protegernos con los víos de seguridad, lavarnos las manos, hermanas autoridades. Vamos a seguir trabajando, hermanas autoridades, a todos, una gestión, fácil. Están acá los representantes de ocho centros. Yo creo que en coordinación se va a hacer la entrega. No quiero cansarles más, ayúdenme a decir, Jallaya, municipio Laja. Hermana Blanca, en realidad este era un anhelo tan esperado, no de quien habla, sino de todas las comunidades que agrupa la sub central Pallitaja. Infinitamente agradecido que Dios guarde sus días de vida, que Él bendiga durante a mí. Muchísimas gracias, hermana, y muchas gracias, hermanos del Consejo. Gracias por la entrevista al programa Reporte Rural. Hoy estamos presentes haciendo la entrega de una ambulancia al Centro de Salud Cayutaca. y en ese sentido la demanda, la solicitud de este año pasado ha sido este proyecto y no ha sido nada fácil, ¿no? Y prácticamente hoy se hace la entrega a lo que es Centro de Salud Cayutaca para que pueda dar prioridad lo que es salud. Muchas veces hay emergencias, hay enfermos y no tienen en qué trasladar. Por esa situación estamos haciendo la entrega, ¿no? La salud es muy importante, justamente estos meses ya nuevamente estamos tropezando lo que es el rebrote de pandemia, lo que es COVID-19. Por otra parte, también quiero decir, esta ambulancia va a prestar servicio a lo que es al sector distinto, distrito 2 también, porque prácticamente distrito 2 no tiene ni un centro de salud ni una ambulancia. En ese sentido, depende de Cayutaca que pueda poder prestar servicio, ¿no? Porque la salud de la familia del distrito por lo menos que pueda estar atendido. Esa es la situación y justamente ese compromiso también se tiene que cumplir, Y por otra parte, anterior gestión ya habíamos entregado tres ambulancias también, ¿no? Que son cero kilómetros y esperamos que nuestro municipio, las familias del sector de la área rural que pueda estar atendido de la mejor manera posible en emergencia más que todo, ¿no? hay algunas familias de diferentes enfermedades que sufren y tienen que estar la ambulancia. Por otra parte, también estamos entregando el equipamiento, lo que es equipo de computación y asimismo lo que es el lavamanos, por ejemplo, es muy importante lavarse las manos también. Por otra parte, estamos entregando víos de seguridad para ocho establecimientos y asimismo estamos haciendo la entrega de adquisición de una ecografía con un monto de 342.824 que es específicamente para Laja, Centro de Salud Laja. Entonces, el costo de la ambulancia está con un monto de 428.040. Entonces, esa es la situación con sus respectivos equipamientos. Lo más básico, lo que es la camilla y toda esa situación. Estamos felices haciendo la entrega a nuestras autoridades del sector distrito Cayutaca. Dando prioridad y vamos a seguir trabajando. Posiblemente no hayamos llegado a las demandas 100%, pero hemos trabajado y también agradecer al equipo de la parte legislativa Consejo Municipal y así mismo al equipo técnico que juntos hemos trabajado y por otra parte también a los médicos enfermeras que trabajan en este municipio también pedir siempre dar apoyo a la gente que más necesita o por ahí llegan a los centros de salud enfermos y atender de la mejor manera posible. Esa es mi solicitud a nuestros médicos que ellos también han trabajado sin tiempo durante esta pandemia año pasado por ejemplo que hemos estado en cuarentena y prácticamente ellos han estado ahí trabajando y nosotros vamos a seguir trabajando con ellos también.